El sol y teo, tenemos los ritmos, estos son nuestros, vamos, vamos a ver esto, se va a muriar, Gracias. Bien. ¿Mantrucha escribió? ¿Cómo? ¿Mantrucha escribió? ¿Quién es igual? Yo. ¿Cristina? Sí. Pregunta a la carta. Ah, sí. Vende. Así que no dispongo una pregunta, no, dos preguntas, pero una de las preguntas. ¿Vos escribiste algún libro sobre el tema o hay un problema? No tengo tiempo, se popula el trabajo. No se quería volver a dar otra charla, ya verán que no tengo tiempo, explicaré otras cosas, no escribí ningún libro. Y es lástima porque sobre todo podríamos hacer un estudio sociológico muy interesante y muy importante. Por lo menos, aunque sea desde el aspecto de los sociólogos, de los antropólogos. Yo reivindico mucho que las universidades, que los universitarios trabajen con la policía, porque ellos sí que tienen tiempo y tienen medio. Entonces, poder hacer ese trabajo policial con sociólogos, hubiéramos tenido la oportunidad de recoger datos y poderlo, con estadistas, y poderlo... Pasa que también es un aporte a futuro en el debate de la legalización. Sí. ¿Dónde? Y desde dónde. Sí. Sí, sí. Una pregunta que tiene que ver con el tema de la legalización. Usted mencionó que, bueno, que el tema de la droga no se pudo solucionar, si bien se individuó bastante, pero no se pudo solucionar. ¿No se ha pensado, o existe, no sé si existe en España o en algún lugar, o en Barcelona, algunos lugares como ocurre en Holanda o en Alemania, donde hay sectores donde se permite legalmente que personas que desean drogarse puedan hacerlo en sectores que están, digamos, de algún modo regulado o contenidos? Vale, en Barcelona se empezaron a abrir muchos clubs canábicos. ¿En qué consiste esto? Se montó un club, entonces tú te sacas el carnet de socio, ¿aquí también existe? No, no, no. Ah, sí, en Barcelona sí. Te sacas el carnet de socio y entonces vas allí, tienes tu dosis de droga, que se supone que vas allí a consumir, y eso se empezó a permitir. Bueno, montaron, no os lo podéis imaginar, miles de clubs de estos, con muchas quejas vecinales también, porque claro, al final eso ha sido legislativamente, no estaba bien regulado, y algunos sí que son clubs, clubs, y otros son antros de tráfico de droga. Porque, por ejemplo, hay rutas de extranjeros que vienen a visitar la ciudad, de gente joven, y parte de esta ruta es pasar por un club canábico a consumir. Ellos no son socios porque acaban de llegar a la ciudad. O sea que, claro, se creó ahí, sí que hay un debate importante con las drogas blandas, que siempre hablamos de hachís, de marihuana, nunca de drogas duras. No, pero no, existe como, allí esto, los clubes canábicos, pero no está como en Holanda, que en Holanda ya está legalizado, ¿no? Y hay los pares y todos los, ¿no? Hay un museo de los canábicos. Sí, hay un museo de canábicos también. Y hay una feria, una vez al año, que dura un fin de semana, tipo festival de este, que es una feria, sí, sí, canábica. La gente, bueno, allí, bueno, allí también montamos un dispositivo, como finimos para que no se... El año próximo vamos a... Exacto. ...a una sección. Buenos Aires, venga, que se llama a su Buenos Aires verde. Y luego, cuando se legalice más, otra a Buenos Aires blanca. Ah, exacto, la guía. ¿Tenés una posición tomada sobre la ley? Ah, mira, me esperaba esta pregunta, tío, no me la van a hacer, porque es políticamente incorrecta hacerme esa pregunta. No, bueno. No, si tengo una posición tomada sobre la legalización o no de la droga. No, yo lo que... Mi posición es que creo que no interesa legalizarla. Cuando una cosa interesada, cuando una cosa interesada, cuando una cosa interesada, se ha legalizado o se ha regulado. Y la droga y la prostitución, me interesa porque da muchísimo dinero. ¿Qué se reguló en mi país? No, yo no. Estuve en contra completamente. La prostitución de carretera. Las pobres prostitutas que están ahí, ganándose la vida para sacar cuatro cuartos. Entonces, nos dieron la orden de que debíamos identificarlas, debíamos multarlas a ellas y al que iba a tomar el servicio. Pero no se metieron con los grandes clubes, estos que digo yo, donde se ejerce la prostitución. Yo creo que muchos de nuestros políticos van a ir a hacer negocios. O la trata. O la, bueno, o la trata, claro. Cuando digo prostitución, digo trata, claro, eso va relacionado. Son temas que me interesan solucionarlos, creo yo, a los gobiernos. Y se van dando el sofá, aquí no sé si se dice así, palos de ciego, ¿no? O se va mareando la perdiz, ¿no? Van a hacer un dispositivo, ahora sale un político diciendo, voy a terminar con la prostitución de carretera. No, la de carretera no. Ves a ese club que va los fines de semana y mete de mano ahí. Por ahí me interesa, porque esos señores son los que luego van a jugar al gol o se van en el día del fin de semana. Pero ya no voy a hablar más, porque eso ya no. Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Está claro, ¿no? Está claro, ¿no?